Damas y caballeros, continúo mostrándote cómo configurar la MatePad 11 2023. Cada vez que la activas tiene este hermoso sonido que acabas de escuchar y te dice que tienes instalado el Huawei Smart Keyboard. Desbloquea la pantalla para que vincules la tableta al teclado. Una vez que desbloqueamos la pantalla, te pregunta que si quieres conectar en este momento el teclado o solamente vas a ocupar la tableta. En este caso le vamos a poder poner, discúlpame, que se conecte. He recibido muchos comentarios desde esta mañana y me han preguntado ustedes sobre que si el WPS Office está disponible en esta tableta. Ahorita nada más permíteme que se conecte al teclado y te muestro porque me parece que esa situación viene de forma nativa en la tableta y en todos los equipos de Huawei. Y también en este momento voy a clonar, ahora sí voy a ocupar este teléfono que tengo aquí, es el que voy a clonar las aplicaciones. Ahorita lo que me interesa es ver lo que me preguntaron esta mañana del WPS Office. Parece, déjame ver, no, viene, aquí está, sí, sí está. Mira, viene esto para que lo ocupes con el M Pencil, que de hecho también eso te lo quiero mostrar porque le hace muy bonito esto. Mira, te indica que el M Pencil la carga la tiene al 100% y te pregunta que si lo quieres conectar o no. Bien, vamos a revisar las aplicaciones que trae de inicio la MatePad 11 2023. Trae el gestor de tableta, trae el blog de notas, el correo, el calendario, esta aplicación que es para entretener a los niños pequeños, trae el editor de Huawei, el Pital Clip, trae herramientas, trae el reloj, los contactos y buscar dispositivo. Viene Zona M Pen, que es para ocupar el M Pencil. Lo que me preguntaban, viene Filmora Go, alta definición, y el WPS Office viene preinstalado en la MatePad 11 2023. Viene eso, ya el que yo le instalé. Quiero mostrártelo porque hay muchas personas que nos indican, nos mandan muchos mensajes de que no funciona YouTube, me dicen que no funciona, que no les sirve, y pues yo no sé por qué les aparecen ese tipo de errores. Yo asumo que hicieron una mala instalación y que por eso sucede lo que pasa, porque la verdad puedes ver aquí que funciona perfectamente bien. Déjame mostrarte otro sitio que acabo de inaugurar hace unos pocos días. Te invito a que por favor te suscribas a mi canal Aarón Viajes. Aquí lo puedes ver. Y te digo, hay muchas personas que me han indicado eso, de que tienen ese problema, pero sinceramente yo ese problema no lo veo, no lo percibo, y no, no tengo ese problema. Damas y caballeros, regreso al que yo considero el mejor zoológico. ¿Escuchas el sonido? ¿Ves cómo se escucha muy padre? Esta tablet trae cuatro bocinas. ¿Ves? No se traba. No se traba YouTube como me han indicado. Te digo, yo asumo que definitivamente cometen algunos errores en la instalación, y por eso es que no les funciona. Bien, ahorita mi propósito es enseñarte cómo clonar el smartphone. Ya hicimos el procedimiento a través de Gbox para las aplicaciones que se necesitan. Esta es una de las funciones que trae esta tablet. Puedes cambiar este menú en diferentes tamaños. Mira, lo puedes hacer pequeño o lo presionas y lo puedes agrandar de acuerdo a las necesidades que tú tengas y las aplicaciones que tú más necesitas. Bueno, yo ahorita en este caso necesito tablet clone, que así lo denomina Huawei en las tablets. Y este es un P40 Pro, que es el que voy a clonar en este momento. Este es el dispositivo anterior y este es el dispositivo nuevo. Es de otro Huawei y simplemente ya viste que ya se emparejaron escaneando el código QR y aquí te va a preguntar qué es lo que tú quieres traspasar, qué es lo que tú quieres ya cuando se hayan enlazado. Aquí puedes verlo. Déjame alzarlo aquí un poquito. Aquí puedes verlo. Aquí te pregunta qué es lo que tú quieres traspasar. En este caso yo solamente, honestamente, yo quiero traspasar las aplicaciones. Ni la galería, ni la música, ni los documentos. Yo solo quiero transferir los ajustes que ocupo en mi sistema y transferir las aplicaciones. Le das transferir y voy a transferir aproximadamente sobre 25, como 33 aplicaciones y me estima un tiempo de clonación de aproximadamente 3 minutos. Lo hace muy rápido. Si tú has ocupado este sistema de Phone Clone de Huawei, sabes de lo que te estoy hablando. Obviamente, si tienes muchas aplicaciones o cosas almacenadas, pues obviamente tarda más el procedimiento. Pero la verdad, lo hace bastante, bastante rápido. Una vez que haya hecho yo la clonación, te quiero mostrar ya realmente cómo funciona la MatePad 11 2023 y si tienes alguna duda, si quieres saber sobre alguna aplicación como me han preguntado esta mañana, por favor, házmelo saber. Ya en los próximos videos que te publique, ya te voy a dar una demostración como tal de cómo funciona la tablet. Ya su rendimiento en general y pues obviamente esta tablet como te lo he indicado en un anterior video, totalmente y desde hace varias exposiciones que he ido con Huawei, me doy perfectamente cuenta que son equipos muy balanceados, son equipos bastante potentes y la verdad, una tablet de este tipo con el M Pencil, con el teclado, le puedes añadir un mouse totalmente, puedes sustituir una laptop y vas a ver que el rendimiento que te voy a demostrar es altamente superior. Estas tablets vienen muy altamente eficientadas y gracias a que incorporan HarmonyOS. Así que, eso te lo voy a demostrar en un próximo video, muchas gracias por tu atención y pues puede ver en lo que estoy dialogando contigo que ya va al 80% de la clonación, si gustas, esperamos a que lo acabe de hacer, resta simplemente un minuto y prácticamente tendré clonado con las aplicaciones que yo más ocupo en el smartphone y que las estoy transfiriendo a la tablet para yo ocuparla en algunos trabajos y también aprovechar el tamaño que tiene la tablet para disfrutar algún video o quizás alguna serie o quizás alguna película. Ahora empieza a acomodar las aplicaciones. Ya las traspasó y en este momento lo está acomodando. Se me va a hacer el video muy largo, lo corto aquí y en próximos videos te brindaré más detalles. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!